Empíricos, hoy vamos a acompañar esta receta con un gran café. Junto a Seba Home Brew. ¡Vamos! Arrancamos con el tocino en cuadraditos pequeños. Puerro bien picado. Aceite de oliva con ajo. Dentro del tocino, hasta que boten sus aceites. Puerro. Agregamos sal y 5 pimiento, todo a gusto. Buenísimo. El oro líquido, papá. Y faltarle la cervecita para darle un toque especial. Buenísimo. Picamos zanahoria en bastones. Arrancamos con el zucchini. Pino en dos rojos y cebolla blanca cortados en cuadrados. Un poquito de apio. Bueno, para esta receta necesitamos carne premium de calidad. Y vamos a hacer el corte libro. Cortamos la pieza por la mitad y en una de las mitades hacemos otro corte. Un tipo bolsillo para que vaya todo adentro. Nuestro puerro con tocino y muchísimo queso pero boludo. Una vez lista, cerramos toda la pieza con hilo para cocinar. Aceite de oliva para sellar. Salpimentamos toda nuestra pieza. Y vamos a sellar absolutamente cada esquina. Mandeja para hornear y va para adentro. Toda la verdura. Papinas y un vaso de agua con un toque de salsa soya. Pizca de sal a las verduras y tapamos con papel aluminio. Envuelto y va para el horno. Ahora se viene lo bueno. El café. Grano tostado a lo acido. Para dos tazas vamos a medir 32 gramos. Y vas a moler como todo un desgraciado. Toma su tiempo como todo lo bueno en la vida. Y con agua caliente. Y vertimos hasta llegar a las baluras. Y el café molido. Como aquí en la casa de los empíricos solo hay cuchillo. Tapamos. Y se va directo a la hornalla. A fuego va. Paciencia pero vale totalmente la pena. 50 minutos a 220 grados y está listo para este chupetón. De disfrutar del buen café. Gracias Sebas por estar en el programa. Un gusto querido Kramer. Gracias hermano. Bienvenido siempre. Y vos que estás esperando. Vamos.